¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, si tú eres de los afortunados o de la región afortunada que dieron a Psico épico totalmente gratis, quédate en este video que vas a ver cómo entrenarlo o recomendaciones de cómo entrenar y qué habilidades darle a este Psico. Pues bueno, vamos a abrir el juego, esta es mi cuenta principal, aquí solamente para que vas al inicio de sesión, mi cuenta es de región México, también tengo una cuenta de región Estados Unidos y en ambas me han dado a Psico, quiero pensar que solamente ahorita tres regiones confirmadas tendrían este regalo de Psico, inicio de sesión, ahí está el trailer, inicio normal de monedas con GP o más bien GP con algunas monedas, campaña de festival y tenemos otro trato de aventura de la liga italiana. Y aquí tenemos a Psico, Psico épico para estas regiones. Y pues bueno, el cual pues bueno, una vez aquí dice campaña de regalo, celebramos una campaña con motivo de partido, beneficio organizado por Psico que reunirá a los mejores jugadores de todo el mundo. Inicio de sesión durante el periodo de campaña para obtener una ficha de jugador de Psico, un diseño especial, incorporalo a tu plantilla y deja que hagas su magia. Regalo especial de inicio de sesión, periodo de distribución de regalo del 21 de diciembre al 11 de enero, esperemos que haya sido alguna equivocación y sea para todas las regiones, pero hasta el momento solamente en México, Estados Unidos. El regalo se conservará en la bandeja de entrada hasta el 18 de enero, así es que pues bueno, creo que sí voy a tener que reclamarlo aquí. Y pues bueno, yo lo voy a dejar aquí para que se extienda un poquito los días, en 27 días todavía voy a poder tener a ese Psico y pues bueno, voy a terminar reclamándolo. Y así ya que no es como Neymar que por ejemplo ganas a Neymar del bonus o a algún jugador del canje de la tienda y pues bueno, los puedes dejar ahí el tiempo que tú quieres. Mientras tengan esas letras rojas de caducidad, sí debes de reclamar estos objetos porque no se borran y ya te quedas sin objetos, sin entrenamiento, sin jugador o sin trato de altura. Se me vino a la mente el... ¡Sigan viendo! Y pues bueno, vamos a reclamar a este Psico que lo puedes encontrar en tu bandeja de entrada, así es que pues bueno, vamos a reclamar a este Psico legendario. ¡Ah no! ¡Épico! ¡Sigan viendo! Y pues bueno, para llevar al máximo entrenamiento, los máximos niveles a este Psico serían 82.100 puntos de entrenamiento. Y pues bueno, lo puedes meter a farmear con este, en mi liga con los DTs como medio centros, este, para que aumente más la experiencia y no tengas que gastar tantos objetos. Pero si lo quieres entrenar de una vez de golpe, te gastarías esto y tendrías 62 puntos de progresión llenando los 32 niveles. Aún no está la presión en el Fútbol Hawk, pero vamos a simularlo, este, los 32 niveles con los 62 puntos de progresión. Su potenciador va a ser un pase más dos, donde le va a, este, aumentar el pase al ras, el pase bombeado, el defecto y la potencia de tiro. Así es que pues bueno, vamos a ver cómo podemos entrenarlo. Y pues bueno, ahí tenemos el Fútbol Hawk con los 32 niveles y los 62 puntos de progresión. Vamos a ver su entrenamiento a su máxima media. Y pues bueno, si tú quieres sacar el máximo, este, provecho de este Psico, este, 10 clásico, media punta, este, regular firme, presión de P malo 3. Muy bueno, puedo jugar de segundo delantero y de media punta nada más. Pues esto sería aproximadamente la media de este Psico, falta todavía el impulso en el pase, en la potencia de tiro, en el pase raso, y lo que es este, el efecto, el efecto, y lo que es este, la potencia de tiro. O sea, ahí tendría un más dos todavía, subiría la potencia de 90, el efecto 88, el pase raso a 90 y el paso bombeado a 85. Y pues bueno, este es el entrenamiento que yo le daría a Psico, que funcionaría tanto para segundo delantero y lo que es este, media punta, bastante regate, buena finalización, este, balón parado, buen efecto, buena potencia de tiro, buen equilibrio. Y pues bueno, a todo esto todavía le falta el potenciador, media 97, creo que llega a máxima 99, no he visto un Psico de 100, pero pues bueno, ya lo estaremos subiendo a redes sociales, es que ya va a haber un entrenamiento para que llegue a 100. Pero pues bueno, aquí va a subir el pase raso, va a subir a 107, el pase bombeado a 82, el efecto va a subir a 90 y lo que es la potencia de tiro a 92. Potenciador, así es que podría, no, este sería una sugerencia para entrenar a este Psico 10 clásico regalado del Flamengo. En cuestión de habilidades de Psico, que le podríamos agregar a las que tiene amago por detrás, giro, es bastante bueno, permite a los jugadores ejecutar un amago por detrás, ahorita lo explicamos, ya lo hemos explicado en muchos jugadores, el último fue en Fermín. Tenemos el sombrero, que este es la vaselina, permite ejecutar sombreros o vaselinas con precisión, es mucho más efectivo los jugadores que traen vaselina o sombrero en este apartado. Disparo ascendente, también ya hemos hablado de esto, ahorita vamos a mostrar, y pues bueno, tenemos finalización acrobática, remata el primer toque, pasa el primer toque, pasa en profundidad el centrito con rosca, que es muy bueno. La malicia para buscar las faltas contra los rivales y la capitanía. ¿Qué le hace falta a este psico? Creo que le haría hace falta por la resistencia que tiene, que llega solamente como a 77, espíritu de lucha si es que lo quieres usar desde el titular y te rinde bien el campo. Este, lo que es un doble toque y marselleza le harían bastante falta y pues bueno, otras dos adicionales. A mi gusto, a mi parecer, sería tiro a larga distancia y disparo de jano con el rosca, que es el cañonero. Pues bueno, ahí tendrías las cinco habilidades. La otra es cambiar el espíritu de lucha y agregarle el as en la manga por la resistencia, en este caso usarle a este psico de revulsivo con este as en la manga o super refuerzo. Ya es un psico grande, yo creo que le haría bien un super refuerzo a esta habilidad y pues bueno, vamos a revisar a este jugador en habilidades. ¿Cuáles son las habilidades o cómo activar las habilidades que vienen de base? Y pues bueno, vamos a empezar con los skills de psico que trae de base. El primero sería Amago por atrás giro, que pues bueno, literalmente esta es la animación de Amago por atrás giro. ¿Cómo se hace? Cancelando el disparo. Y pues bueno, hace ese enganche por atrás, demasiado ágil, demasiado útil para en este caso posicionarse para a un tiro de larga distancia o dar un paso en profundidad. Se hace cancelando el disparo y también bien tenemos un Amago por detrás giro. Y después tenemos el otro Amago por atrás giro, que no es cancelando, este es literalmente deshaciendo la pinta. Ese, no, ese tampoco. Ese es Amago por atrás giro, ese es Amago por atrás giro, ese es Amago por atrás giro, ese es Amago por atrás giro. Y ese es Amago por atrás giro. Amago por atrás giro, tanto con el cancel de tiro o con el de sprint. Siguiente habilidad de psico sería el sombrero, pero aquí necesitaríamos sacar al portero o que pues juguéramos contra la commie y sacar al portero. Ahí está. Este es el sombrero, hace la vaselina, sombrero vaselina enlace con mayor precisión. Obviamente esto pues puede ser un poquito más, más útil en gameplay porque pues contra el estilo de entrenamiento pues es difícil que me salga. A menos que sea Manuel Neuer, pero lo que hace la vaselina o el sombrero es dar este mayor. Siguiente habilidad de psico sería el disparo descendente. Se activa con barras tuning entre el 30 y el 50% de la barra moralita de potencia. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está. Aunque no iba esquineada, pero bueno, ese es el efecto descendente que da ahí antes el balón, antes de llegar al portero. El chico tiene finalización acrobática, vamos a ver si lo podemos activar. Ahí está. A la primera. Y pues bueno, después de la finalización acrobática que te permite rematar o hacer goles de tijera, de chilena, tal cual. Acrobática, pues bueno, está al centro con rosca que esto es para finalizar el dedos. Pues puede finalizar el disparo así dentro del área o también puede asistir a las fases de primera intención con la parte exterior del piso. Y pues bueno, ya de las habilidades extras para psico y que pues bueno, ahorita tuve para dársela. Y te la puedo mostrar que sí, desde darles y así sería el doble toque. Para que en este caso, pues, hagas la pinta bastante buena. Si te gusta ponerle doble toque especial a tus jugadores, está bien. Pero con el doble toque normalito está más que perfecto. Y a este le acabo de poner doble toque y nunca un bol tiro con peine. Para en este caso hacer más de tal su potencia tiro con el efecto del nunca un bol. Otra ventaja al darle disparo sin rotación de balón o tiro con peine o nunca un bol a tu jugador es que, pues bueno, en los valores parados o los tiros libres, va a poder hacer este pequeño efecto. Y ya les voy a traer el tutorial de cómo hace el nunca un bol y pues bueno, le daría un poquito más. Más de efectividad a tus disparos o a tus tiros libres. Tiene disparo descendente y lo que es este disparo sin rotación de balón. Así es que si quieres un buen efecto letal, esta es la mejor combinación. Y si solamente le gusta el disparo de este descendente, pues, omite darle el nunca un bol o el tiro con peine así. Y pues bueno muchachos, así es como, pues bueno, entrenaríamos a este Shiko, este épico regalado por el momento son las regiones de Estados Unidos y México confirmadas. Creo que también Japón, lo vuelvo a repetir. Y las demás regiones pendientes, espero que lo lleguen a dar para todos. Y solamente haya sido alguna comunicación de eFootball, pero pues bueno, a esperar. Así es que si te sirvió este entrenamiento y esta, pues, sugerencia de habilidades, te invito a reventar con un like. Y suscribirte si aún estás, este, suscrito. Y comentarme en la parte de abajo cómo entrenaste Shiko o si, qué, de qué país eres y no te salió. Así es que muchachos, yo los dejo con un tiro gratuito en mi cuenta secundaria. Y nos vemos en un próximo video. Chau.